¡MUELO! 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 Bueno, arrancamos. Arrancamos. Quieren comprimirse más, no tengan miedo de toquetearse. Tienen malas mañas, por eso no les alejo un pelo. Bueno, vamos a empezar básicamente con lo que es. Arrimate un poquito para la derecha, este que está aquí. Vamos a hacer un cuantosazo general de lo que se trata el reconocimiento. Y como verán ustedes, que seguramente pasa también en el Grupo Sable, cada uno tiene un rol asignado, ¿no? Pero muchas veces se habla del rol como la función que cumple uno ante ciertas situaciones. Una cosa es el rol que cumple uno ante ciertas situaciones y otra cosa es la función que cumple cada uno. Porque un granadero en FRAP cumple no solamente la función del granadero, tiene otro rol. Acá voy con esto. Por ejemplo, en el caso de DeLuta, DeLuta da un paso adelante. DeLuta es lo que ustedes conocen como Spotter, nosotros le decimos observador. Él opera junto con Winter, con el otro tirador. Pero la función de DeLuta no es solamente ser Spotter, sino también la misión de él es marcar toda la información que vea, volcarla en el mapa. ¿Para qué? Para dejar libre al tirador, a cumplir cualquier función que pase en el momento que él está marcando. Otra cosa es, nosotros Chacal era el ametrallador nuestro. Él tiene esa función dentro del equipo de tareas FACOM. Es así, mirá. Para que tengan una idea, Winter y DeLuta operan dentro del grupo, pero ellos hacen sus propias misiones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos del punto A al punto B juntos. Nosotros vamos al punto C y ellos se dirigen al punto D. O sea, ellos lo que hacen es que se mantienen con nosotros para mantenerse seguros de eso, pero una vez que tienen una función, una misión que cumplir, se despliegan. Y ellos completamente son autónomos. A mí ya no me rinden cuenta. Ellos simplemente buscan cumplir su objetivo, que puede ser o eliminar a un oficial, marcar objetivos o diferentes posiciones, diferentes situaciones. Pero bueno, vamos más a lo que es el tema del reconocimiento. Primero tienen que aprender a diferenciar entre dos cosas. Una cosa es observar y la otra cosa es reconocer. Observar, observa cualquiera. Reconocer, reconocen pocos. ¿A qué voy con reconocer y observar? Yo puedo ver un vehículo. Vamos a decir, estoy mirando la chata azul. ¿No? La camioneta azul que está allá. Yo estoy observando una camioneta. Listo. Eso es observación. Ahora, yo te digo, veo camioneta azul, tapa trasera abierta, vidrios abiertos. Eso es reconocer. Mientras más información ustedes estén dando, el reconocimiento va a ser mucho más efectivo. Vamos a suponerlo en un blindado. Uno que observa dice, blindado ligero. Yo te puedo decir, blindado, DMR, artillado, calibre 50. Mientras más detallado sea la descripción, mejor es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso hace a la idea, al alto bando, de que uno, qué es lo que está observando. Si yo digo, veo un blindado ligero, se puede interpretar cualquier cosa. Puedo imaginar desde una camioneta de esas, a pilladas, hasta un DMR. Así que, primero tienen que saber la diferencia entre observar y reconocer. Este es muy bueno ese punto de dedicar la información con más detalle. Pero en el tema de, ya yéndonos a la marcación que elaboramos en el mapa, que ustedes realizan en el mapa, ¿de qué manera se pudiera abreviar esa cantidad de información? No, mira, cuando nosotros hacemos esto, esto es un proceso que tenemos que aplicarlo a la comunidad. Como normalmente nosotros siempre operamos solo, la información se traspasa de voz en voz. Ahora, hay que buscar, esto es un punto para ponerlo en la reunión, si te parece, si estás por ahí, anotalo. El tema de buscar una forma, un código en el cual FRAP pueda marcar las posiciones o informar las posiciones fijas, o sea, el tipo de reconocimiento que está haciendo. Si estamos viendo un blindado ligero, un blindado... Normalmente nosotros cuando comunicamos por radio, lo que hacemos es, damos el nombre del vehículo y las características generales. Si tiene 8 ruedas, si tiene 6 ruedas, si tiene 4 ruedas, si está artillado, si no está artillado. Pero ustedes, a medida que fueron jugando de arma, se fueron viendo qué tipo de vehículos hay. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, un M1, todos saben que es un tanque norteamericano. Y más o menos se dan una idea de qué se trata. Por eso es importantísimo que el mando también conozca el tema de la descripción de los vehículos. Yo te digo, no sé, un Mi 8 artillado, ya más o menos se dan una cuenta de qué es eso. ¿A qué voy con el tipo de reconocer el tipo de vehículo? Porque a veces uno dice, pero bueno, me estás diciendo que hay un tanque y a mí me alcanza. No. ¿Por qué? Porque el reconocimiento se basa en, vamos a decir, organizar prioridades. Vamos a decir, si yo estoy viendo en este momento un tanque y 10 infantes, ¿cuál es la información que tengo que pasar primero? La información que siempre se pasa primero es la del enemigo más letal. ¿Por qué? Porque si yo digo infantería y después me muero, el mando se queda con que hay infantería. ¿Se entendió? Sí. Afirmativo. Entonces, yo lo que hago es primero paso la amenaza más latente, el blindado. Entonces, el mando piensa, hay un blindado, fueron eliminados, quiere decir que hay apoyo de infantería. Es deducción pura. Obviamente, si hablemos de un blindado, siempre va a estar apoyado de infantería. No se puede dar acá en el caso de la IA, ¿no? Pero normalmente en una operación siempre hay blindados apoyados con el tema de la IA. Antes de entrar en un poco más de detalle, voy a hacer que los chicos digan cuáles son sus funciones dentro del FRAP. Y después sí, cuando ellos si quieren ya se puede retirar, yo ya entro más, profundizo más en el tema del reconocimiento. Denu, dales un panorama general de cuáles son tus funciones dentro del equipo de tiradores. Bueno, mi puesto es ser el observador. Lo que yo, generalmente, digamos, a grandes rasgos hago es salvarle el culo al tirador, por decirlo de alguna manera. Soy el que lleva arma corta, automática. Lo que evito es que el tirador sea flanqueado. En los avances voy adelante por posibles ataques inminentes del enemigo. Soy el encargado de asegurar el perímetro del tirador. En este caso, yo llevo minas personales o las Claymore como para asegurar el área o posibles infiltraciones enemigas. Soy el encargado también de pasarle las posiciones de los objetivos a mi compañero. Medición de viento, distancia, como es el azimut, la temperatura ambiente. Y ir indicándole los tiros cuando él lo va realizando, las correcciones que tiene que ir haciendo. También soy el encargado de operar la radio, de hacer comunicación con el equipo Facón. En el caso de que haya que pasarle algún objetivo primordial o una amenaza inminente para ellos. Soy el encargado también de tomar las notas de observaciones, tipos de inteligencia, en un cuaderno. Bueno, prácticamente eso, ¿no? Más que nada. Asegurar la posibilidad. Se te cortó, a ver, bueno. No sé si me lo han caído. No, 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 6, 6. Claro que básicamente mi función es acompañar al tirador en situaciones especiales. Tenemos que coordinar tiros. Mi rango de tiro generalmente no supera los 600 metros. Y bueno, como digo, lo primordial es cubrir y asegurar la existencia del tirador principal. ¿Sí? Su zona. Y en varias ocasiones marcar el camino al punto destinado de posición. Bueno, a lo que va de luta con el tema del tiro simultáneo. Se puede dar en situaciones, porque lo hemos practicado, donde hay, por ejemplo, una toma de rehen. Entonces, a veces con un tirador solo no alcanza. Entonces, el equipo se mueve a una zona específica donde el rango de tiro le permita a de luta, tanto como a Winter, hacer blanco efectivo. Y se hace fuego simultáneo. Ellos se coordinan y disparan de forma simultánea para batir dos enemigos con un solo sonido. ¿A qué me refiero con un solo sonido? Es más fácil detectar cuando se escuchan dos disparos. La regla funciona así. El primer disparo alerta. El segundo disparo te da la dirección del enemigo. Y el tercer disparo lo hiciste y estás muerto, porque el enemigo ya te detectó. Entonces, lo que buscamos nosotros es que la eficacia en un solo sonido evite el hecho de poder ser detectados en el momento del disparo. ¿Se entendió esa parte? Así es. Copiado. Cristian, te quería hacer unas preguntas, o lo hacemos al final, no sé. A propósito del rol de luta. Sí, sí. Que yo estoy viendo que tiene demasiadas funciones simultáneas. O sea, ¿tú consideras que un solo hombre puede cumplir el papel de él perfectamente? O el ideal sería, digamos, dos hombres más para distribuir la cantidad de labores? No, no, no. El labor de luta es el labor de luta. O sea, la función que él les explicó a ustedes es la función que cumple. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el tema? Vos no podés agregar dos tipos más a un equipo de tiradores. Porque la idea es que ellos pasen de forma desapercibida en el terreno. Si vos le agregás más gente, a mayor cantidad de gente es más posibilidad de ser detectados. Olvídate. Eso es fijo. Ok. El tema es, vos decís, es mucha responsabilidad por ahí, o muchas cosas para hacer. No. Porque una vez que ya te vas inculcando y vas tomando la práctica y vas haciendo las cosas, es automático. Es algo que sale automático. Como el hecho de por ahí que puede decirle a, qué sé yo, a Malevo... Te da cuenta que son tantas cosas. De un punto que se asocian tanto que se hace sencillo. Claro. Con la práctica, lo que a vos por ahí te parece que es mucho, es algo normal. Es algo normal. Incluso nosotros usamos, por ejemplo... Claro. Nosotros usamos, por ejemplo, un proceso de, vamos a decir, una forma de ubicación personal de FRAP. Es una forma de localización. Que incluso también es difícil de aprenderla, pero una vez que la tenés en la cabeza es sencillo. No, no, no. No va al hecho de... No hace falta. Sí, tal vez haga más falta dos personas más, pero tal vez para cumplir otra función. Para un equipo de tiradores, dos hombres alcanza de la manera correcta. O sea, no podemos pretender agregarle más gente. Como va, como aclaramos, ¿no? O sea, de luta es básicamente lo que hace es cuidarle el culo al tirador. Que el tirador tenga el tiempo suficiente para pensar, para analizar el viento, para corregir la mira, para hacer un disparo de precisión, escuchando a ver si hay alguna explosión que pueda cubrir su disparo. La función específica hace a que uno con la práctica vaya aprendiendo un montón de cosas. A veces, uno malinterpreta. Bueno, la posición de Delu es... El tiro efectivo de luta es a 600 metros. Pero realmente estamos hablando de que Winter tiene un alcance de casi un kilómetro. Y dependiendo del calibre, tal vez más. Entonces, es muy difícil encontrarte una situación donde el enemigo te flanquee a un kilómetro. Porque no estás... La idea es no poner en sobreaviso al enemigo. Claro. Las medidas que toma de luta de poner minas y... Y bueno, y preparar la zona es simplemente por resguardo, por seguridad. Pero es muy difícil. Vamos a hacer una idea. No sé, acá a la montaña debe haber 500 metros. Me imagino, no sé. A ojímetro, a la punta de la montaña sur. Vos imaginate que ya de por sí sería medio complicado encontrar un grupo de tiradores ahí. Imaginate a un kilómetro. No. Les advierto algo. Eh... Aquí había un momento... Creo que hacían en equipo ese parámetro. Pero caían paracaidistas. Tú ibas a hacer eso que hacían ellos. Y, ok, empezabas a matar a la gente en el pueblo. Y te pasaban un helicóptero por encima y salía una docena de carajos más. Y encima de ti, es verdad. La cuestión es que... Fíjate, la cuestión es que... Por lo menos el trabajo que tiene la gente de FRAP es justamente permanecer indetectable, ¿no? Las veces que nos pasó eso fue justamente porque de alguna manera nos vieron. Eh... Pues ya habíamos comenzado el ataque, descubrieron nuestra posición y ellos mandan respuestas. Eso pasa porque sí. Eh... Si ellos permanecen bajo... Sin ser detectados, chévere. No van a tener ningún problema. A esa distancia que están cubriendo es muy difícil que los flanqueen. Excelente. Bien dicho. Bueno, le voy a dar el paso a Winter que le explique exactamente, aunque todos conocen lo que es la función de un tirador. Eh... Para que tengan una idea más o menos de las capacidades que tiene Winter. Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches. Eh... Antes que todo, antes que todo... Sí. Perdón, Winter. Antes que todo, como verán, Winter tiene una paz interior relajadísima. Que se topa todo el tiempo del mundo. Ahora entienden por qué es tirador. Bien. Es verdad. Eh... Bueno, como les decía de Luta, la función nuestra es ir de avanzada en el grupo de reconocimiento. Eh... Marcarles el camino. Fijarnos que no... No hayan ningún tipo de amenaza y ir ahí. Este... Marcarlas. Por radio. Este... Eh... También... Nosotros operamos con el grupo. Eh... Cierto. Hay veces que, bueno, sí. Hay que separarse y... Y adelantarse al terreno. Y bueno, con el de Luta lo que hacemos es eso. Eh... Se... Se divisa... El lugar a... Hacer reconocimiento. Se pasan las... Eh... Por radio las amenazas. Este... Eh... Expectamos, también, el tema del... La... La limpieza la hacemos con el grupo. O individualmente. Nosotros... Arrancamos desde los 500 metros... En adelante. Eh... En este caso... Bueno... En mi caso yo... Utilizo... Este rifle. Que es el M2010. Calibre de 760 x 61. Lo que me da la potencia para... Bueno, llegar a... A un kilómetro. Con este tipo de... De bala. Y bueno... Este... El... Que más les puedo decir. Es... Un tema bastante complicado en el arma 3. Hay que... Aprender a disparar desde cero, prácticamente. Y... Bueno... Eso lleva... Práctica. Ya que cada tipo de... De rifle y tipo de... De mira tiene... Cambian sus funciones. Si se intercambian. Pero... En otras... En pocas palabras... Eh... Nosotros hacemos ese tipo de reconocimientos. Tratamos de entrar... Eh... Lo más tranquilos posible. Sin ser detectados. Esa es nuestra... Nuestra función. Y la de dar soporte... Al equipo de reconocimiento. Llega al caso que haya que asaltar o... En el caso que sean emboscados. Tratar de mantener al grupo a salvo. Perfecto Winter. Perfecto. ¿Alguna pregunta para la Winter? Yo tengo una. Adelante. A ver muchachos... Como tirador... Eh... Me están hablando de que... Entre el Intel que pasa... Está lo del viento... La temperatura... Eh... Ustedes están usando el Crestel de AGM... Y de ser así... Está funcionando como debe. Como debería. Si. Estamos usando Crestel de AGM... El tema de... De que... La... Como te puedo decir... Hay que hacer los cálculos... Antes de realizar el tiro... Es... Obviamente. Se tiene... Es todo un tema. Porque... No puedes hacerlo en el momento. O sea, ya de por si tienes que tener... Tu tabla armada de tiro. Previamente. Ajá. Yo... Personalmente... Lo que hago... Es... Eh... Verificar el... En el momento... El tema del viento... Para saber más o menos... Que es lo que tengo que corregir. Yo tengo... Tablas de tiro armada. Sí. Explicarle lo de las miras. Que hay... Que unas vienen en 1000 dots... Y las otras vienen en MOA. Claro. Bueno... En mi caso... Yo uso... Miras de... De puntos... De 1000 dots... Que es la que son de puntitos. Son 5 puntos para arriba y 5 abajo. Eh... Eso lo... Es... Para mí es más sencillo usarlas. Porque... Una que te permite utilizarla como... Un telemetro. Sabiendo utilizar los 1000 dots. Y sabiendo más o menos la altura de... De los personajes acá en el arma 3. Y haciendo una simple ecuación te da... La distancia aproximada. Y... Además de que... Como... Volviendo al tema del telemetro. Eh... En mi caso yo lo que tengo son mis tablas de tiro armada con este rifle y este mira. Esto lo que me permite es que... Eh... Sabiendo... Cuantos... Eh... Cuantos MOA que son los puntos de la mira. Se me desvía la bala. Puedo... Corregir el tiro. Sabiendo... A la distancia a la que estoy tirando. Eh... Sé que... 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 Que error... Tengo que corregir. Ya que cada MOA a cierta distancia tiene su valor. En centímetros. Eso te permite... Hacer la corrección... Más o menos rápida. Y como les decía yo tengo mis tablas de tiro con diferentes tipos de vientos. Y... Verificando la... El viento que me está marcando el... El... El Kestrel. Tengo un aproximado de... De lo que hay que corregir. El tema es que... No vas a tener la corrección... Eh... Que es la correcta. Porque es... Algo... Muy complicado. Ya que el tema viento... Es... Este... Como... No me sale la palabra ahora. O sea... No es algo perfecto. Adiatorio. Es algo preciso. Tenés un supuesto... A corregir. No... No... No es que... Una cuenta de... No es 2 más 2. Igual 4. Eh... Te da un... Un margen a corregir. Un estimado. Pero ya teniendo... Tablas armadas de tiro... Es... Algo que... Lo puedes manejar. Básicamente... Lo que explica... Lo que explica... Lo que explica Winter es que... A determinada distancia... A determinado valor de viento... Cada MOA... Tiene una distancia diferente. O sea... Tal vez... A un kilómetro... Con viento de 16 kilómetros... Un MOA te equivalga a 10 centímetros. Pero tal vez... Con más viento... Te equivalga a 20... A 30... O sea que... Básicamente... Lo que él hace... Porque yo lo hago junto con él... Lo ayudo a él... Es... En diferentes situaciones de viento... Tormenta... O sin viento... Lo que haya... Va graduando... Y él va creando su propia... Tabla de tiro... Eh... Todo depende también del calibre... Y del tipo de mira que esté usando... Por eso él está adaptado... Está... Se volcó a este... A este tipo de rifle... Porque es más cómodo... Pero bueno... Eh... Cada... Cada MOA... Eh... Si ustedes miran la mira... Tienen 10 clics... Hacen 10 clics... Es equivalen a un MOA... Ahora... Si un MOA representa... Que son 36 centímetros de desviación... Tienen que sacar la cuenta... Que cada click... Son 3,6... Centímetros de desviación... Entonces... Si el enemigo está... Vos estás desviando... A 12 centímetros... Tienes que corregir... 4 o 5 clics... Para poder... Esperar bien... O sea... No es sencillo el laburo... Es un laburo muy... Muy... Eh... Específico... Y muy... Muy cansador... También mentalmente... Porque uno está todo el tiempo... Regulando el tema del tiro... El tiro... Y el problema es que... Ellos no se pueden dar el lujo de fallar... Porque si fallan... Se... Se delatan... Entonces... Esos tienen que esperar al momento preciso... En el que el viento es el... Con... En el momento en que el viento tenga menos... Menos fuerza... Y ese tipo de cosas... Exactamente... Por eso siempre es recomendable... O sea... Por eso siempre lleva tiempo... El tema de... De preparar el arma para... Para el tirador... Por lo menos el arma 3... Justamente le iba a hacer una pregunta... Referente a eso... Sí... Este... Cristian... O... ¿Cómo es que se llama? Winter... Winter... El... El rol... O sea... Yo en mi ignorancia del tema... Porque yo no... No... Algo concreto... Y ya... Y abandoné el año... Mira... El... El francotirador tiene varias funciones... En realidad... Lo que es... Lo que es... Lo que es... El rango de disparo va de entre 600 y 2500 metros... El francotirador opera... Desde... El punto cero... A los 300 metros... El tirador designado opera de 300 a 600 metros... Es una... Una escala que se usa acá... En Argentina... No sé si en otro lado se aplicará igual... Pero bueno... Lo que vas vos es... El... El francotirador tiene muchas funciones... Una de ellas... Es la eliminación de un blanco selectivo... Como puede ser... Un oficial... Eh... Un... No sé... Un... Un científico... O lo que sea... Un blanco específico... Ahora... También puede cumplir la función de negación de zona... Por ejemplo... ¿A qué voy con una negación de zona? Lo pongo a Winter en la punta del cerro acá... Y yo te aseguro... Que para que alguien pase por acá... Tiene que desplegar por lo menos 30 o 40 hombres... Eso es negación de zona... ¿Por qué? Porque con un solo hombre... Estoy negándole todo un proceso de movimiento... Al enemigo... Esto se usa mucho... En el combate en localidades... En el combate urbano... Un hombre puede retrasar el movimiento... Hasta de todo un batallón... Si ese hombre está bien colocado... Entonces... Una de las funciones de Winter es... Como deciros... La eliminación de un blanco selectivo... Pero también... A él lo puedo poner en X zona... Para que me niegue el movimiento del enemigo... Vamos a decir... Que no deje que pasar a nadie por la carretera alta... Entonces él se pone en su posición... Vaya a saber uno... Porque a veces ni yo sé dónde se coloca... Por el hecho de no manejar esa información por radio... Y... Y él se dedica a qué sé yo... No puede destruir... Matar a los enemigos que están adentro del vehículo... Pero les pincha la rueda... O... O coloca minas... O hostiga... El hostigamiento también es una función muy muy importante... ¿Cómo funciona el hostigamiento? Una patrulla enemiga avanza... Winter se despliega... Dispara... Elimina a uno y desaparece... Y el enemigo se queda dando vuelta por ahí... ¿Dónde está este tipo? Y él capaz que ya se fue... El tema es... Sí, obviamente... Lo podés flanquear... O sea... Si hace un tiro... Se elimina... Cierto tipo de... De soldado... Y cierto tipo de oficial... Desaparecés... Cambias posición... Hacés lo mismo... Y es algo que los volvés locos... Tranquilamente... O sea... Con un sniper... Un tirador asignado... Un tirador especial... Puedes cumplir... Con... Con esas funciones... Eh... Pregunto... ¿Qué tipo de objetivo... Es prioritario para un tirador? Eh... Bueno... En realidad... El tema del objetivo... Va dependiendo de la misión... Pero siempre se busca... Un tirador... Busca eliminar... La cadena de mano... ¿A qué voy con ganar el mando? Si yo... Veo... Una formación de patrulla... Lo primero que busco... Es desorganizar... Primero corto... La cabeza... Después corto la lengua... Entonces... ¿Qué hago? Un tirador... Detecta... La línea de formación... Un oficial... Que comanda la formación... Lo elimina... El segundo objetivo... Es el radiooperador... ¿Para qué? Para que no pueda pedir apoyo... Y su segundo... Y su tercer objetivo... Es el... El tirador... Pesado... Si el ametrazador... ¿Por qué? Porque es... Si el ametrazador lo detecta... Y no le va a permitir... Realizar disparos con tranquilidad... Entonces... Elimina el ametrazador... Y después ya se puede encargar... Tranquilamente de eliminar el resto... Si hay un tirador... Obviamente... Será el cuarto objetivo... Una pregunta... Si... Eh... En su equipo... Su equipo no me ha terminado... Pero en su equipo... En efecto... Si hay un blindado... Zona... ¿Cómo trabaja en eso? Eh... Mirá... En este momento... Zorro no está... Que es el que maneja el tema... De los explosivos... Y el AT... Ok... Zorro está... Si tienen... Eso es lo que... Sí, sí, sí... Todos... No... A ver... Esto es así... Eh... Que Winter sea el tirador... No quiere decir... Que cualquiera de nosotros... Sepa agarrar un rifle... O sea... FRAP está preparado para que... Si hace falta cualquier... Pues... Especializado... Vamos... Claro... Eh... Todos en FRAP... Hacemos el curso de todos... Es así... Pero... Hay uno... Por ejemplo... En este caso... Winter... Que se especializa en el tema del tiro... Él hace sus tablas... Y todo... Pero yo... Tranquilamente... Puedo agarrar el rifle de Winter... Y hacer blanco... Qué sé yo... A 700... 800 metros... No es mi función... Pero si es necesario... La cubro... Entonces... Es exactamente el mismo... Roll... Lo mismo que pasa con el tema del AT... Yo normalmente cargo... AT ligero... ¿No? Ahora no lo tengo... Pero normalmente cuando hacemos misión... Por ahí cargo un AT ligero... No cargamos nada... Esa es otra cosa que tienen que entender... Nada que sea muy pesado... Por el hecho de la movilidad... Nosotros tenemos que movernos rápido... Movernos tranquilos... Sin que nadie nos apure... En el sentido de... Hay un enemigo acá... No... El movimiento de FRAP... Es tranquilo... Pausado... O sea... Del punto A... Al punto B... Se toma medidas de seguridad... Y se mueve lo más rápido que se pueda... Pero... No... Quedate tranquilo... Porque en ese sentido... Está todo más... Incluso... Bueno... Zorro es el que lleva las cargas... Para abrir brechas... Las minas... Y las heladas... O sea... Incluso yo llevo también a veces explosivos... ¿Alguna otra pregunta? Teresa, gracias... ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a Winter, eh... Ahora vamos con Maleo... Que es el médico... ¿Nadie? Bueno, excelente... ¿Maleo estás? Sí, acá estamos... Por favor, explícale... No, a ver... Así como... Del y Winter... Tienen... Tareas específicas... La mía es... Aparte de... De ser el segundo al mando... Y tratar de enlazar... Entre el líder y el equipo... Eh... Tratar de mantener... Al escuadro operativo al 100%... Por eso es que... De ser... La niña mimada del grupo... Jeje... Los seis... Están en el grupo... Los cinco... Tienen la misión prioritaria... De proteger al médico... Porque es el que va... A levantar a la escuadra... Y la va a mantener operativa... Como somos pocos miembros... Los FRAP... Tenemos... Quizás... Eh... Sobre exigencias... En cuanto a la operación... Pero... Eh... Afortunadamente... Lamentablemente... Estamos acostumbrados a eso... En este caso en particular... A mí me toca hacer el número dos... Entonces... Aparte de cumplir la misión de médico... O de tratar de que todo el equipo... Esté... Operacionalmente en combate... Para cuando el líder lo necesite... Y todos tengamos... Cumplir las órdenes que él... Nos dé... A nosotros... Obviamente... En cuanto a la medicina... Bueno... Estamos utilizando el AGM... Si bien no estoy... A favor de este mod... Prefiero... Más el AC3... Eh... Yo en lo personal... Primero siempre hago un diagnóstico general... En base a eso... Comenzamos a trabajar... Obviamente... Preparando las... Heridas... Y en caso de que no reaccione el herido... Recién ahí le ponemos... Eh... Una epinefrina... Pero si no... Ustedes ven... Tratamos de que... El equipo FACON... Que es el equipo de asalto nuestro... La prioridad de cubrirme a mí... Y yo estar siempre cerca del líder... Para poder enlazar con los tiradores... Que son acá... TELU y WINTERS... A ver... Su estado... Y... Además... Marcarles blancos... Paritarios... Si se quiere... Yo creo que... He trabajado en conjunto... Con algún médico de acá... De esta unidad... Sinceramente... Algunas cosas... Ellos saben más que yo... Pero... Lo que es... Eh... Marcación de blancos... Y todo lo demás... Obviamente yo le dejo... Al líder... O a DELI... Que son los que están más... Interiorizados en ellos... Cosas que... Como decía Christian recién... También lo puede hacer perfectamente... Pero... Básicamente yo... Como segundo al mando... Trato de... Mantener el equipo operativo... Por ejemplo... El sábado pasado... Mientras Christian enlazaba... Con los pilotos... El alto mando... Yo... Informaba a la sección... Que es lo que íbamos a hacer... Eh... No sé... Preguntas... Como médico... Obviamente tenemos que... Tratar de que ninguno caiga... O que si está herido... Tratar de estabilizarlo... Y mantenerlo activo... Y no es que se pueda... Pregunta que crece yo... Eh... En su defecto... Los tiradores... Están fuera... De visual del médico... Y que es... Ellos... Como hacen... Si en su defecto... Eh... Llegan a ser... O hay un desmayado... ¿Le ha pasado ese caso? Que un de los tiradores... Le ha parecido desmayado... Nos ha pasado... Nos ha pasado... Y... Y afortunadamente... Acá... A DELI... Es... Eh... Lamentablemente... Otra de sus funciones es... La de mantenerse... En pie... Digamos... O tratar de los primeros auxilios... El tirador... Junto con el spotter... Tienen la capacidad... De curarse... Y manejar... Los primeros auxilios... Al igual que el médico... Obviamente... Por la simple razón... De que... Están separados del grupo... Así es... Ok... Si es extremo... El caso de... De necesidad... Bueno... Nos moveremos... Si el médico no se moverá solo... Siempre va a tener... Aunque sea el ingeniero explosivista... O... El... Apoyo... De la metralladora... Se va a mover con él... Pero el médico nunca se mueve solo... Ni nunca está solo... Claro... Lo posible... En mi caso particular... O en el caso particular de FRAP... Va a estar siempre... A la orden del líder... Tratando de... De ver... Que es lo que necesita... Para que el grupo... Funcione como tiene que funcionar... Esa es una pregunta... ¿Qué sería el... El... Termino... Termino... Que se encarga... De visualizar... Disculpa... Que se encarga de visualizar... También tendría esa opción... ¿No? De ser como un médico auxiliar... Exactamente... Exactamente... La pregunta que te iba a hacer yo era... En una situación... De intercambio... De disparo... Eh... ¿Tú qué papel adoptas allí? ¿Adoptas? ¿Cubres la C? Algo así... O sea... Tratas de no exponerte... Eso... Eso se lo vamos a explicar ahora... Con unos movimientos... Después que les voy a mostrar... Específicamente eso... La función de Malevo... Es no entrar en combate directo... No entrar en combate directo... El fuego de Malevo... Es defensivo... ¿A qué voy con defensivo? Él se defiende... Ahora... Si estamos en una formación... Donde avanzamos... Y encontramos un contacto de golpe... Todo el grupo abre fuego... Y él tan así... Ustedes no tienen una idea... Lo liviano que me hace el laburo esta gente... Eh... Por eso a los Malevo... Cuando yo estoy jandeando con el mando o algo... Él se encarga del movimiento de la tropa... ¿Por qué? Porque llevamos tanto tiempo jugando juntos... Nos conocemos hace tanto... Que no hace falta que yo le tenga que decir... Qué es lo que tiene que hacer... Porque cada uno lo sabe... Incluso... Nosotros por ejemplo... Si vamos en columna... Eh... Avanzar a tomarle el cerro aquel... De luta... ¿En qué formación tomamos la cota aquella? ¿Cómo? Si vamos avanzando en columna... ¿En qué formación subimos la cota? ¿En cuña o en línea? Ahí está... Depende del fuego... Dependiendo de la situación de combate... Dependiendo de la situación de combate... Encaramos de una u otra manera una formación... Si yo tengo que subir... Y sé que no hay... Que puede haber contacto... Pero no que... O sea que es posible... Pero poco probable... Lo hacemos en cuña... Entonces... Autocomáticamente... Cuando el 2... El número 2 de la formación... Se mueve... El resto ya sabe qué es lo que tiene que hacer... Ya sabe a qué posición tiene que tomar... Si el 2 se forma... La formación cuña... Sabe que el 3 se tiene que poner en cuña... El 4 en cuña... El 5 en cuña... Punto... Claro... Que hace automática... Claro... El tiempo junto... También te hace eso... Es eso... Eso... Eso por eso... Nosotros en ese sentido... Somos como por ahí... Muy específicos... Y lo hacemos de una manera por ahí... Muy rápida... Incluso las rupturas de contacto... Las evasiones... Porque ya nos conocemos... Por ejemplo... Si yo voy avanzando en una columna... Y detecto un enemigo... A las 11 en punto... Yo la ruptura la voy a hacer a la derecha... O sea... Yo me voy a ir... Si el enemigo lo tengo a las 11 en punto... Yo voy a correr hacia la izquierda... Para la ruptura... Pero... Chacal que es el ametrallador... Se despliega hacia la izquierda... ¿Por qué? Porque le tengo que dar todo el espacio... Para que él pueda disparar... Por eso Chacal siempre va al final de la formación... Por un tema de despliegue de apoyo... Repite eso... Repite eso... El ametrallador... Lo tienes al final de la línea... Al final de la formación... Mirá... Vamos a hacerles un ejemplo... No, no te hay... Sí... Formen una línea mirando a... Una columna hacia el 60... Delu... Delu... Relu... ¿Cuántas horas son las 11? Lo que pasa que... Como ustedes lo verán... Delu no está... El que va siempre adelante... Y eso está mal... Y eso es algo que está mal... Ahí voy... Ahí voy a lo que le voy a tomar... Tengo tapones... Ellos se desplegaron a la derecha... Entonces yo como ametrallador... Tengo todo el frente libre para el fuego... ¿Se dan cuenta? Falta suerte... El que va normalmente adelante... Es zorro... El zorro... Por eso de él un medio... Como que está en pelota... El zorro es... El atel... Que dices tú que es atel... Zorro sí... Es el que desperta en explosivos... Él siempre va adelante... Fue el que más capacité... Con el tema de la navegación... Y el uso del terreno... Si no es él... Soy yo... No hay muchas opciones... Porque es por el tema... Del conocimiento... Pregunto... ¿Por qué separaste al... Y disculpa que te interrumpo aquí... ¿Por qué separaste... Al... Que el ametrallador... Lo colocas de último... Y uno de segundo... Lo que te cae... ¿Por qué? Por el hecho de... No, no, no... Porque se puede... De dos se puede mover... También por la derecha... Sí... Sí... Lo que pasa es que... El que me va a marcar a mí... La posición para el repliegue... Es el ametrallador... El último hombre... Y... Ahora sí le ande el día... Si yo... Si yo me pongo de segundo ametrallador... Mi compañero se mueve... Vamos a hacer una ruptura rápida... Chicos... Para que ellos sepan... Más o menos de qué se trata... Sin humo... Sin humo... Vamos a hacer como referencia... El 0-60... Ahora en juego... Hacia el 0-60... Aconsejo por la duda... Que se corran un poquito más atrás de ustedes... Ahora... ¿Ven que ellos están formados? ¿Ven que ellos están formados en una línea? ¿Lo ven a eso? Entonces yo... Alto, alto... Eh... Ellos ya están formados en una línea... Entonces... No tienen la capacidad de fuego que tengo yo con la ametralladora... Pero sí... Al ser 3... Tienen una capacidad similar... Entonces... Yo lo que hago es esto... Esa es la línea de la derecha... Cadena a la derecha... O cadena a la izquierda... ¿Entienden? Lo que buscamos con eso es... Salir de la línea de fuego del enemigo... También se puede hacer en diagonal hacia atrás... Con la apertura de humo... Pero bueno... Yo con la función de ametralladora... Estaría cubriendo a casa... Turando toda la zona mientras ellos se acomodan... Una vez que ellos se acomodan... Es automático... Vos con el alt... Mirás un cachito para el costado... Y te das cuenta si ellos ya están formados... Y a partir de ahí... Me muevo... Llego hasta el otro extremo... Una vez que yo llegué y empecé a tirar... Empecé a tirar... Eh... Empecé a tirar... Se mueve... En este caso sería... Winter... Y después Malevo... Y después Viva... Porque es importante... Claro... Él dice... ¿Por qué es importante que el ametrallador vaya al final? Porque el que me va a marcar a mí... El movimiento... Es el ruido de la ametralladora... Cuando la ametralladora empieza a escupir... Yo automáticamente ya me doy cuenta... Que el ametrallador está en posición... Y puedo iniciar el movimiento... ¿Se entendió? Informativo... Informativo... Vas ahí de primero... Ok... Vamos a hablar... Específicamente... De lo que se trata de reconocimiento... Ok... Reconocimiento... Se basa en tres reglas... Reglas fundamentales... Y que tienen que tener... En la cabeza... Si... Y si en algún momento... Tienen que iniciar un reconocimiento... La regla número uno... ¡Suscríbete al canal!